Y bueno, para concluir hoy ya en esta mañana, esta segunda mañana, hemos querido invitar a un centro, un centro de formación profesional, un centro integrado de formación profesional aquí en Galicia de la Universidad Laboral. Viene por parte de su coordinador, José Luis Vázquez, para que nos cuente también todo el trabajo que se ha hecho en su centro con respecto a la internacionalización que también en el programa Erasmus, como hemos visto también en otros centros, tiene tanto proyectos para grado medio como para educación superior. Con la ECHE, ¿dónde estás? Aquí. Y queremos que nos cuente, ya que estamos además aquí en terreno galego, ver también un caso más sobre cómo se integra la internacionalización y la sensibilidad hacia esta prioridad de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático. Cuando quieras, José Luis, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis. Y vemos que siguen estando vigentes y que cualquier centro puede utilizarlos tanto para concienciar como para formar técnicamente. Bueno, y después que, claro, rebuscando entre las fotos, mi nube no es muy sostenible. Llevo desde 2009 con todo esto, entonces cada vez que tengo una ponencia rebusco. Y siempre hay alguna foto que guardo y digo, por si algún día, doy una charla de sostenibilidad y esto es de Bansky, ¿no? Y, bueno, la tenía ahí presente y digo, venga, la vamos a usar en esta, ¿no? Porque, bueno, hay mucho negacionista y, bueno, pues esto es una forma de expresarlo, ¿no? Bueno, este es el timeline de… hay más proyectos que estos, pero este es el timeline que, bueno, yo he querido mostrar aquí. Comenzamos en 2009, ¿no? No teníamos medios para mover a gente, ¿no? Entonces, ahí un amigo me dijo, escribe la carta Erasmus, ya verás que esto está muy bien y facilita las cosas frente a lo que había anteriormente. Y es cierto. Entonces, ahí en 2009 escribimos la carta Erasmus y aprovechamos unas movilidades transnacionales para mandar a Portugal a unos alumnos de ciclomedio, que eran míos, los líe. Ahí había que liar por los pasillos y había que, además, ir a secretaría o gastabas de tu móvil, que no era un smartphone, o ibas a secretaría y llamabas desde el teléfono allí a números de Portugal a ver quién te hacía caso, ¿no? Así mandé a los dos primeros alumnos. Y ese mismo año nos apareció un proyecto, que era un Leonardo Partnership, que era Beating the Hitting. Entonces, es el primer proyecto relacionado con sostenibilidad, con orden energético y demás, en el que tuvimos la suerte, después os enseño alguna imagen y demás, pero ahí conocimos el Standard Passive House. A día de hoy a todo el mundo le suena, a todo el mundo le suena la certificación energética. Yo ahí ya daba cursos de certificación energética, había participado en el ministerio como experto en desarrollo curricular, ya habíamos introducido la eficiencia energética, la certificación energética en títulos de IMA, de instalación y mantenimiento, pero yo no conocía a ningún arquitecto que supiese lo que era una Passive House. Entonces, bueno, más adelante salieron otros proyectos gracias a eso. A mis alumnos les empezamos a explicar Passive House y en ese partnership vinieron alumnos también. Entonces, ellos, los alemanes, eran carpinteros. Si alguien lo busca, eso es un lujo, ver a estos alemanes carpinteros que construyen casas, porque llevan un aspecto y tienen un tipo de vida, una filosofía de vida que es muy peculiar y es muy interesante. Bueno, pues volviendo al asunto, ahí visitamos la Passive House más grande del mundo. Yo digo, ¿por qué yo no sabía esto? Hablé con algún arquitecto, hay un parámetro de estanqueidad que es el N50, nadie sabía lo que era, de ahí salió una publicación, que es ese proyecto que vemos ya en 2012, que es Apella, porque no me lo aprobó en 2011 la Consellería de Educación. Entonces, insistí, ¿no? Después, por el camino nos llamaron los del Proyecto Aire. El Proyecto Aire pretendía un desarrollo curricular común en EQF2, EQF3, para energías renovables. La verdad, conocimos gente estupenda, se llevaron una grata sorpresa encontrar a un par de ingenieros, era Pepe, mi compañero en mucha de esta aventura, y yo, que hablábamos inglés y sabíamos de instalaciones y sabíamos de todas estas cosas y decían, estos los cogemos para nosotros, que estos son los que van a trabajar. Nosotros cobramos, ellos trabajan, ¿no? A continuación, ya en 2011, pues la que gestionaba el Proyecto Aire, me llamó un día y me dijo, oye, ¿qué tú sabes de desarrollo curricular? Y me están llamando para los de TAIEX, que es una agencia que quieren que alguien vaya como experto en desarrollo curricular, en Verde, en Energías Verdes, Economía Verde, a Bielorrusia. Y digo, sí, hombre, para esto estoy yo. Y allá fuimos, ¿no? Ese mismo año escribimos el OREBET, era un proyecto BETPRO, de los leonardos, que muchos de los que estáis aquí conocéis, e incluso en la agencia nos dijeron, pero tú de dónde llamas, de una universidad, porque ya me para preguntar un lado. Yo, no, no, de un centro de FP. Ah, vale, vale. Bueno, ya veréis después cositas que visitamos gracias a ese OREBET, ¿no? Es Learning Outcomes in Renewable Energies, Vocational Education and Training. Por el camino me llama también un amigo del País Vasco, oye, ¿qué tal? El Proyecto H2G. Entonces hicimos un proyecto de hidrógeno, estudiamos bastante el hidrógeno, tenemos una pila en el centro, estuvo funcionando un tiempo después debido al mantenimiento, porque esto cuando haces un proyecto te cae todo a ti, ¿no? Después hay que mantenerlo y te cae a ti. Entonces, oye, y el coste que tiene el hidrógeno, que es caro, y el alquiler de la botella, al final dije, venga, vamos a desmantelarlo, porque, bueno, cada uno con el hidrógeno que tire hacia donde quiera, ¿no? Después, claro, teníamos una carencia, implantamos el ciclo de energías renovables. Allá había una carencia de profesorado formado, quiere decir, el conductor de ambulancia tendrá que saber conducir, pues el profesor de energía eólica tendrá que haber subido por lo menos una vez a un aerogenerador, ¿no? Entonces, bueno, pues preparamos un plan formativo, formamos a profesores, la verdad fue una experiencia buena, y gracias a esa formación al final, pues en otro proyecto alguien estaba cociendo un toy, un Transfer of Innovation, eran los grandes que había en aquel momento, de energía eólica, y ahí, pues, aquí saco yo la foto, que ahora ya tengo smartphone, y enseñé la foto en el aerogenerador, y bueno, pues nos ficharon, y la verdad, hicimos ahí un buen trabajo, y ese proyecto era el ATTP Winter Energy, ¿no? En principio, la idea era reconvertir a mecánicos de automóvil para que pudiesen hacer el mantenimiento en aerogeneradores, pero ahí estaba, en el primer congreso que se hizo, estaban los responsables de formación de Vestas, Gamesa, Siemens, bueno, ahí de todos los tecnólogos de energía eólica, y dijeron que no, que lo que querían era que adaptásemos una formación, que desarrollásemos un currículum conforme a un estándar de la GWO, que es la Global Wind Organization. Esos cursos son obligatorios para todo aquel que quiere subir a una nacelle, ¿no? Entonces, no tenían la parte técnica, eran cursos de seguridad. Entonces, desarrollamos eso, y bueno, nos llevó un tiempo, nos cuestionaron cosas, las discutimos, y al final lo publicó el GWO, y ese estándar sigue publicado en su página web, y bueno, les hicimos un trabajo que si no, pues tendrían que pagar a una consultora. Vale. Después, ¿qué más? Tenemos el SATMA, ese es un proyecto de innovación, ese es de la consellería, y ese lo hicimos con el Parque Eólico de Satavento, con quien tenemos muy estrecha relación, después veremos alguna cosilla, y eso se hizo en 2012. Eso es una plataforma, porque otro de los problemas que había es que toda la información de aerogeneradores está muy cerrada, los fabricantes no dejan nada, incluso, pues mira, una vez que estuve en Siemens, tenían allí a lo lejos una góndola de las de 6 gigas, y no me dejaron sacarle una foto ni de lejos. Y yo, vale, pues venga. Y entonces en Sotavento lo que hicimos fue, pues me tuve que entrevistar mucho con el responsable mantenimiento, traducir a Cristiano lo que él me contaba, para que cualquier persona pudiese utilizar esta plataforma para entender el mantenimiento que tienen los aerogeneradores, ¿no? Porque tiene un mantenimiento preventivo, pero tiene un correctivo, y tiene un gran correctivo, que son operaciones especiales. Y entonces, bueno, pues la plataforma está bien, incluso tiene una escada que simula, hay mucha gente que lo está utilizando, ¿no?, para dar eólica. Después, un compañero desarrolló los vestuarios 00, que necesitaba una reforma, y bueno, pues allí montó todo energías renovables, inodoros secos, intentó, trató de hacer unos vestuarios sostenibles, los tenemos en el centro. Después, el proyecto Mates, que este, los coordinadores eran ZEDMAR, que está por aquí Lucía, y ahí, bueno, pues ahí todo lo anterior nos sirvió de mucho, ¿no?, para poder desarrollar un proyecto piloto que consistía en un curso para la formación de formadores en energía eólica, porque es una de las grandes carencias. Hay profesorado impartiendo energía eólica que no ha estado nunca en un aerogenerador. Entonces, al final, es a golpe de PowerPoint, y en FP no podemos trabajar a golpe de PowerPoint. Y el último proyecto, que lo acabamos este año, es el Green Wave In Bed. Este es un proyecto en el que, bueno, participamos unos cuantos países, había un par de socios por país, el promotor fue Dinamarca, y la verdad es que tuvimos la oportunidad de conocer muchas cosas, y hemos generado una web que tiene, pues, bastantes buenas prácticas. Hay webinars, por ejemplo, porque aquí hay muchos conceptos que suenan abstractos hasta que vemos, a ver, y esto cómo se va a desarrollar, ¿no?, la economía circular, a ver, sí, vale, sí, economía circular, sí, pero bla, bla, y cómo lo hacemos. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, hay un webinar de un chico que montó una empresa de economía circular de material de construcción. Igual que eso, pues, hay de exoesqueletos, bueno, va tocando diversos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible y que no se quede únicamente en una, eso, en la banderola de colorines, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros aportamos, pues, también de nuestra experiencia, como está orientado a construcción y a energía, lo que hicimos fue, hay como unas actividades, unas fichas de actividad para que se desarrollen con alumnos relacionados con la envolvente de edificios. Entonces, bueno, pues, tocamos un poco, es por encima, pero para generar ese, o sea, ahora hay que profundizar en esas actividades, pero carpinterías estancas, triple vidrio, gas argón, tipos de aislamiento, estanqueidad en edificios, recuperadores de calor, gases, refrigerantes naturales, que es uno de los mayores problemas que hay y es bastante desconocido porque aquí en Europa no nos están obligando a trabajar con refrigerantes naturales, sin embargo, pues, nos vamos a Sudamérica y estamos utilizando muchos refrigerantes naturales. Bueno, pues, un poco, también, divulgación más técnica, ¿no? Tampoco muy, muy técnica porque, al final, es el profesorado quien tiene que desarrollar todo esto. Vale, y finalmente tenemos el Shore Winner, del cual no tengo demasiada información, pero que estamos ahí metidos y es un COBE, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado por muchos tipos diferentes de proyectos, ahora veremos, y después, eso en cuanto a desarrollo, pero después tenemos lo que hemos hecho en cuanto a movilidades, ¿no? En movilidades, pues, empezamos con esas que he comentado, después teníamos las 130 en su día, que eso, bueno, pues, tiró años porque era una sola persona la que llevaba el asunto, entonces no dejaban más, ya sabéis de qué va el tema, entonces, bueno, se tiró así muchos años. Y sí que en 2018, pues, fue la primera vez que pedí un 170 y me fui a Chile y ya en Chile empecé a impartir clases de BIMA profesorado. Al final, iba a ser para formación, pero al final vino el COVID, la revolución que decían estudiantil en Chile y demás, y al final, pues, fui yo el que dio la formación en BIM. Y esa formación en BIM, pues, a lo largo de estos años la he impartido en varios sitios, ¿no? A través de 170, 171 posteriormente, y el año pasado empezamos a mover a gente de ciclo medio porque ya dejaron hacer un organigrama de Internacional y ya había sitio, ya había horas, ya había, también cambiamos de IES a Centro Integrado, entonces, bueno, al tener más tiempo o más personal, pues, puedes abarcar más acciones y empezamos a mover a gente de ciclo medio y este año lo que nos han aprobado es lo que vemos ahí en 2024, la acreditación no, pero bueno, ya hablaremos. Y, bueno, así, ahora un poquito viendo así los proyectos por encima, esto en su día era la Passive House más grande del mundo, ¿no? Esto es un edificio de oficinas, el promotor que hizo este edificio, este era el primero que hacía y dijo que a partir de ahora todos iban a ser así, ¿vale? Esto es un edificio, bueno, a los estudiantes les enseñamos el esquema de este edificio, los sistemas, pero ya desde el año 2010, porque nos trajimos cositas, incluso en formación del profesorado contamos con Gunter, que era un, alguien que estaba haciendo un doctorado acerca de cómo funcionaba este edificio y demás, nos lo trajimos, hizo unas charlas de formación del profesorado que organizamos, bueno, quiero decir, al final, pues todas estas cosas van redundando en colaboraciones, en acciones de formación del profesorado, en ver cosas fantásticas, ¿no? Porque estas son otras de las cosas que hago, a la mínima que veo algo que me gusta desde hace muchos años, pues tomo nota y digo, esto lo meto en un proyecto, haced eso porque merece la pena, en lugar de ir a, pues yo que sé, a pasear o a, o de compras en los sitios, a ver una instalación así curiosa, ¿no? Entonces esas chimeneas que veis ahí meten aire, es lo que le llaman, conoceréis muchos, pues el, el pozo canadiense, pero eso llega a unas bombas de calor, a unas bombas de agua que van abajo, no son bombas de calor geotérmica, sino son bombas, simplemente bombas que recirculan agua y todo eso entra como aire natural a un atrio central de un edificio que si quieres ventilar, abres la ventana y ese aire está tratado. Ulm está en Alemania, en invierno tiene una temperatura de unos menos 20 grados bajo cero, ¿vale? Y como curiosidad pues ahí nació Einstein. Esto es Felden, esta es otra que también, pues estábamos en este proyecto, en el TOI y bueno, pues por el camino me hice, ahí también estaba Pepe metido, mi compañero, me abandonó, se hizo inspector y entonces me dice, oye, que hay una ciudad que es autosuficiente, que ha creado una red paralela a la red pública y tal. Bueno, pues esto fue un ingeniero que montó ese parque eólico que vemos ahí y como no le dejaban ser, o sea, autoconsumir esa energía, montó una red paralela eléctrica, o sea, compró terrenos, montó la red eléctrica paralela y a raíz de eso le hizo más cosas, ¿no? Ahora si buscáis información acerca de esto, pues tienen district heating, tienen bombas de calor. Un poco el ejemplo que veremos más adelante en, no, en esta todavía no, pero esto es el de Crystal. Aquí tuvimos la reunión de, bueno, un poco de evaluación en la que me tocó a mí contar el desarrollo curricular que habíamos hecho para el GW y en el que, pues había allí todos esos jefes de formación, muy serios, porque esto es un tema de mucha pasta, ¿no? Y entonces fue ahí donde nos reunimos porque Siemens era una de las empresas. Este de Crystal es un edificio alucinante, totalmente digitalizado, sostenible, tiene dos certificados de sostenibilidad, tiene el BRIM y LIT en su máximo nivel, ¿vale? No recuerdo ahora unos Platinum y el otro Soro, pero los dos en el máximo nivel, con lo cual, bueno, porque hay una diferencia entre certificados de sostenibilidad y lo que es el certificado Passive House, ¿vale? Una cosa es certificación energética como Passive House y otra es sostenibilidad. Así para que tengáis un poquito, si no sabéis esto. Esto es una instalación, este es un gran colaborador de nuestro centro, de hecho son los que nos permiten subir a sus aerogeneradores para hacer formación tanto de profesorado como de alumnado. Esto es una instalación de estas que le llaman a día de hoy hidrógeno verde, ¿no? Aquí lo que hacían era, como es un parque eólico que vende energía, ellos tienen que decir cuánta energía van a vender. Si la energía está por debajo de la que han dicho que iban a dar, tienen una penalización, ¿no? Y si está por encima también. Entonces, ¿qué hacían con esto? Cuando se pasaban en la producción, porque hacía más viento del previsto, lo que hacían era enviar esa energía eléctrica a unos electrolizadores y de ahí comprimían, lo almacenaban en botellas el hidrógeno y cuando la producción era baja, quemaban, pudo haber sido en una pila de hidrógeno, pero en este caso eran un motor de combustión, quemaban ese hidrógeno y producían electricidad en un alternador para inyectar a la red de nuevo. Esta la acabaron desmantelando porque, bueno, pues dejaron de tener beneficios, pero de estas había dos en el mundo, fueron dos de los proyectos más grandes que había de hidrógeno en su día. Bueno, esto me queda así la foto porque yo estaba fotografiando esto, pero ahora la charla vino después y digo, bueno, esta foto tiene más calidad que otra que tenía, pero veis la chimenea allí detrás, ¿no? Esa chimenea hay una en cada pueblo de Dinamarca, o sea, los pueblos de Dinamarca tienen esas centrales, construyen esas centrales que son termoeléctricas, pero son de biomasa. Entonces, lo que hacen es queman el combustible, la biomasa, con un poco de suerte viene de cerca, con mala suerte a veces viene en un barco de África, y lo que hacen es producir electricidad y energía térmica para el pueblo, ¿vale? Suelen tener uno o dos circuitos, depende de las alturas, y lo que tienes en casa o en los edificios son intercambiadores de calor en lugar de tener calderas, con lo cual tenemos una caldera muy grande, lo que redunda en un rendimiento muchísimo mayor que si tenemos un montón de calderas pequeñas. Bueno, esta es una de mis favoritas, esto es la Energy Academy, el edificio es muy bonito, está inspirado en los vikingos, esto es la isla de Samso, es la primera isla autosuficiente del mundo, ¿vale? Esto me lo encontré en un avión una vez y tomé nota y dije, esto cae en un proyecto y ahí fue al BetPro y fue un lujo estar aquí. No quería extenderme aquí en muchas cosas, simplemente pongo una foto de cada cosa, os queda la referencia para buscar, tiene una buena página web, pero esto es lo que hicieron, tienen todos los tipos de energía, pero esto es una isla que además es muy curioso, porque tenían, la historia de la isla es que tenían un matadero y ahí trabajaba casi toda la población, pero el matadero se lo llevaron a la península y entonces la gente se quedó sin trabajo. Entonces fue como hacía, había viento, había otro ingeniero que pensó un poco y dijo, oye, pero lo que podemos es montar energía eólica. Entonces, bueno, en Dinamarca hubo un momento en el que cualquiera que tuviese un terreno, pues más o menos podía montarse su aerogenerador. Entonces, aquí unos pescadores y gente que trabajaba en ese matadero, lo que hicieron fue empezar a montar aerogeneradores, montaron offshore, después montaron offshore. Hay un montón de district hitings con distintos tipos de biomasa, de residuo forestal, hay unas pacas enormes con cintas transportadoras, todo es de gestión muy sencilla y después en las viviendas más aisladas, bombas de calor. Después también fotovoltaica y térmica. También térmica es curioso, por lo menos cuando fui yo había nieve, entonces un poco incongruente. Y eso, esto es la vivienda, bueno, la vivienda es donde tiene la Academia de la Energía, que bueno, a mí el edificio me encanta y dentro es fascinante también. Esto es una captura de ese proyectito que hicimos, que era el Satmawin, la web es satmawin.com, está ahí el enlace para cuando os pase en la web. La verdad es que lo usa mucha gente, yo no porque no doy clase de energía eólica, ¿no? Yo doy clase de Pima a día de hoy, que ya hablaremos porque es una parte muy importante también la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, mejor. Esta es la publicación que salió a raíz de esto de hablar con arquitectos y decirle, oye, tú sabes lo que es el N50, sabes lo que es la estanqueidad en edificios, ¿sabes? Y me decían, pues no sé lo que es eso. Bueno, pues esto hay que resolverlo. Y entonces sacamos esta publicación que la verdad, bueno, que voy a decir yo que está bien. Vale, esto por ejemplo, este aerogenerador, dentro del proyecto del TOI, lo que hicimos, bueno, Nils tenía una vivienda en la que tenía en el huerto él y sus vecinos, él dio a sus vecinos para que también plantasen unos aerogeneradores, él tenía el suyo propio, es desde el que sacamos esta foto, subimos todos los del proyecto, y a Nils daba gusto verlo, porque Nils estaba cenando y sacaba así el móvil y hacía clink, 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 clink. Es su aerogenerador, es decir, es propio. Esto es en Bielorrusia y es ese seminario de Economía Verde, ¿no? Esa es la Biblioteca Central. No esperábamos que fuese un evento así tan grande, bueno, esta al final no la iba a poner, o sea, no la iba a poner, pero al final la puse porque al buscar fotos me la encontré. Y ahí estamos, pues Pepe es el que está a mi lado, yo soy el que está al lado de Pepe, y el señor de la derecha de todo, pues es el ministro, este es el que quería que le contase, pues cómo se desarrollaba un perfil profesional, de dónde salía para organizar los títulos y demás. Entonces, bueno, ahí pues hay una teoría que el campo es pedagógica, esta es del campo de observación, el perfil profesional, cómo sale, pintas de colorines y te van saliendo títulos y módulos, más o menos. Estos son los vestuarios 00. Este es, bueno, el curso que dentro de MEDS, del proyecto MEDS, hicimos de energía eólica porque, bueno, grabamos un vídeo, pues luego os lo vais a tener que comer, dura cuatro minutos. Pues tienes que ir cortando. Sí, voy cortando, voy cortando. ¿Le podéis dar al vídeo que está ahí ya? Vale, este era un sector skills alliance, también era un proyecto de estos grandotes antes de los COBE. ¿Le podéis dar? Sí. La formación técnica en energía eólica está cobrando especial importancia a nivel global en los últimos años debido al avance de grandes proyectos de energía offshore. Esta experiencia piloto de formación para formadores en energía eólica forma parte de las acciones desarrolladas dentro del proyecto MEDS. Nuestro propósito es formar al profesorado técnico en las habilidades necesarias para formar a los futuros trabajadores del sector eólico. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Inaudita, donde los asistentes reciben la formación necesaria para poder acceder a un aerogeneral. Se equipan con arneses, cascos y demás equipos de seguridad, mientras les dan instrucciones para el correcto uso e inspección de los equipos de seguridad para trabajos en altura. Los asistentes realizan diversas prácticas en las estructuras diseñadas, siguiendo en todo momento las indicaciones de los monitores. En el día de hoy partimos desde el Parque Eólico Experimental de Sotavento, en Xermade, en la provincia de Lugo. Se trata de un parque eólico muy característico, pues tiene instaladas diferentes máquinas para su análisis y estudio. Durante el recorrido de ascenso, Gustavo los guía en el reconocimiento de componentes del aerogenerador, que repasaron en la primera jornada del curso. Una vez arriba, acceden a la Nacel, que en esta máquina puede abrirse permitiendo un mayor espacio para el movimiento, mostrando los equipos principales y auxiliares de la turbina eónica. Este tipo de experiencias es importantísima para la formación del profesorado que va a formar a futuros trabajadores del sector eónico. De otra manera, el conocimiento se adquiere de manera teórica y la práctica en formación profesional es la clave. Nos encontramos en las instalaciones del Grupo Intaf, formado por cinco empresas relacionadas con el sector eólico. En Sincromecánica y Evolventia dan servicio a toda la cadena de valor del mantenimiento del tren de potencia de los aerogeneradores. En Intaf Promecán podremos observar proyectos innovadores, como es la reparación de coronas de giro de aerogeneradores in situ. Llegamos al centro logístico que Enel tiene en Aspontes de García Rodríguez. En estas naves y en sus campas se encuentran los repuestos, tanto para el mantenimiento preventivo como grandes correctivos, desde sustitución de generador o multiplicadoras, sustitución de balas, hasta equipamiento necesario para equipos más pequeños. Nos encontramos en el IES Universidad de Laboral, un centro de formación profesional y en el que llevan años impartiendo ciclos formativos relacionados con la eficiencia energética y, como no, con la energía eólica. Don Jaume Reynoso, de Reynoso Consultors, nos explica el funcionamiento y manejo de Simulwind, una herramienta de realidad virtual en la que se ha modelado un aerogenerador, así como un taller, en la que el alumno tiene que seleccionar herramientas y equipos para operaciones de mantenimiento. En Simulwind, la inmersión es total. Esta tecnología cada vez es más necesaria para poder experimentar previamente las situaciones sin incurrir en un riesgo o en un coste excesivo, pues la inmersión en el entorno es total. Con esta experiencia piloto, se ha tratado de acercar al profesorado a los trabajos que se desarrollan en el sector eólico, formación, seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo, logística y, cada vez más, introducción de nuevas tecnologías, tanto a los propios trabajos como a la formación de los futuros trabajadores de esta energía, procedente del viento. Un minuto y ya. Vale, ya tenéis ahí el Simulwind. Este centro es el centro que fue galardonado con el centro más sostenible de los Países Bajos. Entonces, es una buena referencia. La verdad es que por allí han trabajado mucho los objetivos de desarrollo sostenible y, concretamente, este edificio es una ampliación de un edificio antiguo que se construyó, o sea, lo que hicieron fue aumentar el edificio, le hicieron un caparazón, por decirlo de alguna manera, y esa envolvente es de estructura de madera y está muy bien aislada. Eso hizo, bueno, pues como aquí, que bajasen las emisiones para ese edificio y eso financió esa obra. Vale, supongo que al ser edificio público, pues tuvieron más ayudas de las que solemos tener aquí, pero que fue como se financió. Esto es el Parque Ólico de Sotavento. Es un referente en Galicia para desde los niños más pequeñitos hasta los técnicos que están yendo allá a formarse en aerogeneradores y demás, porque eso es una vivienda demostrativa que tiene todos los sistemas de energías renovables. Todo está hecho por el entorno. Tienen un discurso muy bueno acerca de dónde viene cada material y demás y, además, tienen un museo de la energía. Entonces, bueno, generan mucha conciencia aquí en Galicia y, bueno, todos los que nos visitan de proyectos internacionales vienen por ahí. Este es un edificio que se llama Impulso Verde. Es el primer edificio hecho con madera, además de eucalipto. Es el primer edificio de lo que se prevé sea un barrio ecológico en Lugo. También lo solemos visitar. Esto es, bueno, he sido yo el que ha ido varias veces a impartir formación en BIM. En este caso es en Armenia. Lo he hecho en Chile y en Bután y en algún sitio más. Y estos son los amigos butaneses en la última visita que están mostrando ahí un símbolo de lo que es el enfriamiento gratuito, ¿no? Y, vale, esto desde 2009 pues ha ido creciendo. Ahora mismo, este año hemos tenido 42 flujos en el centro. Ahí hay un desglose, no me paro, que tengo aquí. Y estos son los países que de una u otra forma hemos tocado o han venido a visitarnos. Y creo que con esto, y bueno, a ver si evitamos esto, ¿no? El desastre de tirar el país por la alcantarilla. Y después se me ocurrió, digo, voy a coincidir con alguno de los ponentes en la frase final. Entonces se lo pregunté a la portada del año pasado de la revista Time, ¿no? Y dice, la internacionalización y las energías renovables no son el futuro, son el presente. Gracias por ser parte del Cambrio, ChatGPT. Muchísimas gracias a José Luis Vázquez Otero del Centro de Integral de Formación Profesional de Universidad de Laboral, que además nos ha hecho viajar un poco, ¿no? Nos ha llevado a unos sitios increíbles, a unos proyectos fantásticos y unas realidades, ¿no? Las últimas casas que hemos visto, preciosas. Y José Luis, que te esperamos en la próxima convocatoria de acreditaciones y cuando quiera os hablamos.